¡Suscríbete! 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 Dale en el perfueso Dale en el perfueso Dale en el perfueso tu ves que se te pegan y te piden amores Ve pa que le dan dos ponen los ojos de colores Quiero de esa fina para después darte dolores No es para eso, vámonos con los amores No es para eso, vámonos con los amores No es para eso, vámonos con los amores Tigre, digre, digre, digre Dale, 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 dale Dale en el perfueso Diguere, diguere, diguere De que tú eres tígere 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 Dale, dale, dale Dale, dale a pepehuito Dale en el pepehuito Dale en el pepehuesto Dale en el pepehuesto Dale, dale, dale Ha ja tú, sabe quién es Memo ¡La metrrarrrraoya! DJ Plano produciendo